Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Simplemente quería agregar que no se escucha la voz de mi compañero DeraZul Ya que no sé por qué no se grabó, pero no se grabó Así que si me ven hablando solo es básicamente por eso No crean que él no quería contestarme Y de todas formas intenté ponerle algunos audios ahí bastante particulares Para que se entendiera más o menos a lo que iba la partidilla Yo me despido, nenas, nos vemos Estoy mirando para el cielo Ya de Sarul estamos al Full HD 4K, 7K, 9000K Oye van, cayeron harto aquí, sí igual Acabo de dar una corrección a un animal Somos más que los cocos Ojo que cayó uno cerquita tuyo de Sarul, abajo tuyo Ojo, ¿qué fue lo que escuché ahí? ¿No tenía alguna escopeta, algo? ¿Algunas caraches? Andalán Gracias ¿Dónde está, dónde está? Sí, le di un puro rafagazo y murió Vale Terazul Las cartas de Terazul Bueno, ya Terazul no me quiere dar la escarache Tengo que ocupar mi talento nomás Ah, sí, claro Te lo cambio por la escarache Bueno, bueno Ya para allá voy, para allá voy ¿Dónde está? Muerto No me va a volver la mejor dupla del mundo Oye, acá viene uno, viene uno Por acá, por acá Mira por aquí Por aquí viene uno corriendo Entró a la casa A la casa azul Ojo, no, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Me va a tumbar Uh, brother, brother Al límite Buena esa No estoy haciendo la partida aquí más fresquita de la vida A lo Willyre Oye, pero casi me tumba Si te lo prometo Te lo prometo que casi me tumba Voy a tomar la M16 Azul y la prenda Oh, vamos, vamos, vamos ¿Tenéis lanzadera? Yeah Buenas, choro Chora, mi compañero Oye, siempre hay lanzadera en todos los videos, parece Dos mil años más tarde Mucho, mucho más tarde Ya, güey Ok, ok, ya, ya le paro, ya le paro Era simplemente para decirles que se suscriban Peche pendejo, güey Eh, yo no lo tengo Ya lo maté Lo maté con el francotirador Ahí viene, ahí viene Pero está una bala Está una bala Buena Está una bala Oh, me hice galeta de daño No sé, bros La verdad que yo pienso que Más adelante No lo sé No sé Uh, le quité Le quité con el sniper Cuidado Está atrás del árbol Está atrás Murió Uy, tiene escarotora ¿De dónde, dónde? Ah, ya lo veo, ya lo veo La épica no Buena Ojo, cuidado Que quedamos tres Y podemos hacer la épica Yo tengo trampa de Saru Podríamos matarle con una trampa No, yo disparé eso Uy, pero el círculo se cerró súper antes, bro Ah, creo que ya lo veo, ¿no? No, no es nada No sé, porque siempre que juego con el de Saru No salen cosas magistralmente buenísimas No, está calmado, calmado Ah, mira Ya, ya, ya Bueno, aquí está No, voy a dar un trampa Yeah, m*** Baileo, baileo, baileo ¿Dónde de estar, bro? Está la pastioga ¿Os ha molado o qué? No olviden suscribirse, darle like Y nos vemos en la próxima Chau, chau